Redes Telecom ha organizado en colaboración con Microfocus una tertulia donde se analiza en profundidad cuáles son las aplicaciones más utilizadas dentro del sector de las operadoras y cómo pueden mantenerse estas aplicaciones al día, renovarse o modernizarse. En este sentido, Microfocus explica cómo puede ayudar a las telcos en la modernización de sus aplicaciones. Tras la celebración de la Mesa Redonda, Patricia Santoni, directora general de Iberia y Latinoamérica de Microfocus, analiza la situación actual de la compañía que ella dirige en nuestro país. A dos meses para llegar al año 2010, ¿cuáles son las previsiones para este nuevo año? ¿Cómo la afrontáis? Bueno, sí, diría redondo y a la vez intensivo, como intenso, perdona, como lo has dicho tú. Es verdad que desde hace un año hemos cumplido el 1 de octubre pasado lo que fue el cumpleaños, el primer cumpleaños de la operación directa de Microfocus en España. En un año ha pasado muchas cosas a nivel mundial, ha pasado también muchas cosas a nivel de este territorio que es España en Latinoamérica. A nivel mundial nos hemos impuesto como el líder en modernización y gestión de aplicaciones a través de la compra de algunas empresas que eran nuestra competición, como el Cobol de Lyon o complementarias a nuestras soluciones como NetManage y CompuWear y Borland, que nos han situado drásticamente en el mundo del testing, dándonos una imagen mucho más imponente en el mercado de la gestión de software, ya que el testing hoy en día es una etapa crucial para nuestros clientes. Aquí, en el territorio España, Portugal y Latinoamérica, pues ha sido un año de novedades, porque al final hemos lanzado al 1 de octubre del 2008 la operación directa en España, en febrero la operación directa en Lisboa y desde el 1 de mayo del 2009 estamos presentes también en México y Sao Paulo. Y en cuanto al peso de Latinoamérica en la factoración, pues tengo previsiones que en los dos años que vienen pasará a doblar lo que representa realmente lo que es el mercado en Iberia. El pasado verano se situaba la compañía en la posición vigésima séptima a nivel mundial en lo que es el ranking de software, pero la aspiración de Microfocus es llegar a situarse entre las diez primeras posiciones. ¿Cómo vais a lograr el subir y avanzar hasta esa posición? Una de las primeras estrategias para conseguir esta posición es, por supuesto, ir completando lo que es nuestra oferta del mercado en materia de gestión del ciclo de vida de la modernización de aplicaciones. Con la adquisición de Borland, por ejemplo, además de dotarnos de soluciones de testing, nos dotamos de soluciones de gestión de requisitos que permiten, ante mismo hacer el proyecto, asegurarnos que los requisitos de los usuarios dentro de la casa de los clientes son requisitos que van a traer valor para las aplicaciones de las empresas. La segunda cosa es que hemos iniciado unos planes de partnership con las empresas más grandes del sector. Uno de los más importantes es el partnership con Microsoft. Nos estamos aliando con Microsoft, nos estamos aliando con HP, con Accenture también, en todo lo que son las iniciativas de modernización y de flexibilización de las aplicaciones de las grandes cuentas en el mercado. Por último, quería preguntarte, si algo tienen claro los CIOs es que quieren recortar gastos, recortar inversiones, optimizar las tecnologías de asistentes y no tirar a la basura aplicaciones que ya están. Entonces, ahí entra muy de lleno Microfocus. La pregunta sería, para un cliente que quiera acudir a vosotros o a cualquier otro, ¿cuál es el valor diferencial que le aportáis para que no se vaya con vuestra competencia y se quede con vuestro mensaje? Tenemos esta suerte muy grande de estar en el mercado de las aplicaciones empresariales desde hace muchísimos años, más de 30 años, estábamos aquí cuando las grandes corporaciones estaban desarrollando las aplicaciones que hoy en día sostienen su negocio y sus aplicaciones de más valor. Nuestro valor diferencial hoy a la hora de modernizar estas aplicaciones es, por supuesto, la robustez y la existencia en el mercado en cuanto al número de años de nuestra tecnología y también el lado marcador de tendencia, vamos a decir, en la modernización que ha podido tener Microfocus en estos últimos años. Hacer una migración, una modernización de aplicación con Microfocus es ya un label de una modernización, una migración con éxito. Nuestras soluciones competidoras pueden ser el no hacer nada o no reescribir, por supuesto, ya lo de reescribir nadie se lo plantea, pero implantar un paquete del mercado también implica muchísimo riesgo. Entonces, además de la robustez, diría, el bajo riesgo de hacer una modernización, una migración de aplicaciones con Microfocus es la segunda pata más importante.